de Cuba, ya te puedes dar cuenta por mi acento que no soy ni de Oaxaca, ni de Veracruz, ni de Colombia, ni de Lima. Llevo muchos años fuera de mi país, soy de Cuba. Ya 20 años es mucho tiempo fuera de mi país. Aunque voy con mucha frecuencia, hasta tanto el coronavirus me hizo aislarme un poquito, pues voy con mucha frecuencia a mi tierra, pero realmente viviendo fuera de mi tierra llevo muchos años. Y me he dedicado al mundo de los negocios desde hace también bastante tiempo. Yo no vengo del mundo de los negocios, yo en realidad soy ingeniero en telecomunicaciones. Soy de esas personas que al igual que a ti, seguramente sus padres o mis padres nos dijeron, estudia mucho, hazte de una carrera y hazte de un futuro asegurado. Y eso te va a garantizar un futuro. Y justamente el tiempo me ha dado la razón y me ha permitido darme cuenta de que hoy por hoy tener un negocio, tener una vía por la cual te pueda dar cierta libertad o cierta independencia es fundamental. Bueno, como te dije, no vamos a hablar hoy de ningún negocio que es de los que estamos desarrollando. Si no te voy a hablar de algo que te puede ayudar, fíjate bien, para tu negocio, para lo que haces actualmente, cualquier cosa que fuera lo que estés haciendo, puede ayudarte para tu trabajo, el trabajo que estás haciendo, el día a día. Y también te puede ayudar en tu desarrollo personal. Yo le llamo 5 ejes para el éxito. Le debo este entrenamiento a muchos mentores que he tenido a lo largo del camino. Al inicio de este año he empezado a estudiar varios cursos y he tomado de varios cursos que he tomado en este año. Y he creado esta presentación para ayudarte un poquito. Yo le llamo los 5 ejes para el éxito, pero le puedes llamar como tú quieras porque al final vas a ver que es muy simple lo que yo te voy a compartir. Son 5 rituales, 5 rutinas que yo personalmente hago todos los días y que me han ayudado muchísimo. A medida que las voy perfeccionando y que las voy haciendo, me han ayudado muchísimo en mi negocio y en mi desarrollo personal. El primer eje que te voy a compartir, te vas a parecer muy extraño y tú vas a decirme, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, brujerías? Pues nada de esto. Fíjate que el primer eje que te voy a compartir es controla los químicos de tu cerebro. Parece muy raro, pero es algo súper interesante que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi y que a ti también estoy seguro que te va a resultar sumamente, sumamente interesante. Fíjate que todo pensamiento que nosotros tenemos, toda idea de negocio, todo pensamiento, nuestro estado de ánimo, cuando estamos felices, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos frustrados, deprimidos, todo nuestro estado de ánimo genera químicos en nuestro cerebro. Químicos que nos ayudan de alguna manera a sentirnos más o menos bien. El tema de la felicidad ha sido estudiado por muchísima gente. Yo creo que todas las religiones, hay muchas religiones, yo creo que todas, pero hay muchos incluso movimientos que estudian el tema de la felicidad. Pero hay un punto de vista que a mí, que yo conecté mucho con él, que a mí me encantó muchísimo. Es un libro incluso que te voy a compartir de Loretta Bruning. Y yo te recomiendo mucho que lo busques. Es un libro que ya tiene algunos años, pero que tiene una vigencia espectacular. Y el libro se llama Meet Your Happy Chemicals. Y significa más que nada, conoce los químicos de la felicidad. Y esto es algo súper interesante, súper que a mí, que yo no pensé que conectara tanto con este punto de vista como lo hice cuando estuve leyendo el libro. Fíjate que los químicos, pero hay cuatro fundamentalmente, que juegan un papel fundamental y básico en nuestro estado de ánimo. El primero de ellos se llama la dopamina. Fíjate que la dopamina es un químico que nosotros generamos cuando nosotros cumplimos o logramos un objetivo. Un objetivo cualquiera que éste sea. Más grande, más pequeño. Y esto es un químico que nosotros, digamos, que la persona que nos creó o el ente que nos creó, yo realmente no sé la religión que tú practicas, ni mucho menos. Pero incluso, aunque practiques la religión que practiques, no tenemos la certeza. Podemos tener fe, pero no tenemos la certeza de cómo fuimos creados, fuimos productos de una creación o fuimos productos simplemente de la evolución. Pero no voy a entrar en ese tema. Lo importante es que independientemente de quién fue nuestro creador, de cómo llegamos, nuestro cerebro tiene químicos que en la medida que nosotros los conozcamos y los dominemos y los controlemos, podemos ayudar a nuestro mejor estado de ánimo. Y el primero es este, que se llama dopamina, que es un químico que justamente se genera en el cerebro cuando nosotros logramos un objetivo. El segundo de ellos, el segundo químico del que te voy a hablar, o neurotransmisor, se llama oxitoxina. Y es justamente un neurotransmisor o un químico que se genera cuando nosotros socializamos, cuando nosotros estamos en grupo, cuando nosotros realizamos actividades en grupo. Y esto es un químico fundamental para los seres humanos, porque está claro, tú no sé si tú lo sabes, pero yo, y estarás de acuerdo conmigo, pero solo es muy difícil que nosotros hagamos cosas solos. Así que si nosotros socializamos, pues este químico se produce en nuestro cerebro. El otro químico son las endorfinas, que es un químico que se nos entrega o que se genera cuando hacemos esfuerzo físico y cuántico. Se llama serotonina, que es un químico que se genera por un porción de estatus. Cuando tú lideras una organización, cuando tú lideras un proyecto, cuando tienes un estatus y tú te sientes importante para un grupo de personas, cuando se sientes como el líder, pues evidentemente se genera esa serotonina en nuestro cuerpo. Y fíjate que si tú conoces que esto sucede en nuestro organismo y hacemos rutinas diarias para que estos químicos se generen, es muy difícil que nosotros nos sintamos mal en algún momento. Así que tú, una de las cosas que voy a hablar, uno dentro de los cinco ejes, es que nosotros tenemos que generar rutinas todos los días para cumplir metas. Por pequeñas que sean, por pequeñas que sean, tenemos que todos los días escribir y proponernos y lograr metas para que ese químico en nuestro cerebro se genere. Después tenemos que socializar. Fíjate que cada vez que, o sea, cuando empezó este periodo de cuarentena, yo he sentido un cambio en mí porque si bien las cosas que hago, los proyectos que hago son muy, de mucho trabajo individual, pues para mí una de las horas de gloria del día, aunque tú no lo creas, es las ocho de la noche cuando todos los días nos reunimos. Porque ese contacto que nosotros tenemos, aunque sea virtual, el conectar con el equipo de negocio todos los días, escuchar testimonios, conectar no solamente con nuestro equipo, sino con eventos que se realizan en otros lugares del mundo, eso es importantísimo. Así que lo que yo te puedo recomendar es que no te pierdas la hora de las ocho de la noche nunca, que conectes con el equipo, que conectes con tus amigos, que conectes con la familia, con la mayor cantidad de personas posibles durante el día. Los ejercicios, no es nuevo decirte que hacer ejercicios diariamente es importantísimo, importantísimo generar esfuerzo físico todos los días, genera un químico que es importantísimo, vital para nuestro cerebro. Y el tema del liderazgo es algo importantísimo también. Y fíjate que aquí la autora del libro habla de que si tú eres un líder de una organización, evidentemente generarás este químico importantísimo para el cuerpo. Pero si todavía no estás en posición de liderar una organización, si todavía no has llegado a ese estatus, vamos a llamarle social, no importa. Disfruta también el momento que estás pasando en el cual tú eres seguidor. No te pongas en una posición de rebatir al líder que está liderando tu organización, simplemente disfruta porque eso significa que de algo, de alguien y de una posición tenemos que aprender. Y esto es importante. Uno de los mentores míos me decía que la vida tiene cuatro pilares fundamentales, que es la comida, el agua, los ejercicios y el sueño. Es imposible que si tú compensas dentro de este primer eje los químicos de tu cerebro, si tú compensas tu vida con buena comida de calidad, agua diaria, una buena hidratación, ejercicio físico y un buen sueño, un buen horario, un buen colchón para dormir, tú vas a tener evidentemente tus días van a ser totalmente diferentes. Tú a una persona que está deprimida, dale agua diariamente, dale comida, dale alimento de calidad y dale sus horas de sueño y es imposible que con estas cuatro componentes fundamentales esa persona pues esté deprimida. Y es así. Es así y es fundamental. El segundo eje del cual te voy a hablar después que tú sabes cuáles son los químicos que hacen sentirte bien diariamente. Otro, el segundo eje que te voy a compartir es que tú debes diseñar tu ritual de arranque diariamente. Déjame decirte que las dos primeras horas del día son por mucho las más importantes del día. Son las más importantes. Y es muy importante, voy a recomendar un libro que te lo muestro aquí a continuación, que en ese libro el autor me habló o habla de que las cosas más extraordinarias que se logran en la vida es por una sucesión diaria de cosas ordinarias, de cosas simples, de cosas que normalmente hacemos, pero que si las hacemos rutinariamente todos los días, al cabo de cinco, de diez años vas a ver un efecto impresionante. Si tú y yo nos reunimos todos los días a la hora de la comida y tú todos los días te comes una hamburguesa y yo todos los días me como una ensalada, comida de calidad, agua y tú la hamburguesa con la Coca-Cola, probablemente el primer día no nos haga ningún efecto, no haga ninguna diferencia lo que comimos, el segundo tampoco, quizás en una semana. Pero ya el primer mes, al segundo mes, empiezan a aparecer los michelines, empiezan a aparecer aquellas cosas que nos hicieron daño al cuerpo. Y esto, hay muchísimos libros que abran, además del libro este que te estoy recomendando, hay otro que se llama El Efecto Compuesto, que es un libro muy potente también, que habla justamente de esto, que las cosas extraordinarias que logramos en el día, estos 50 clientes, en el caso del negocio de nosotros, esta red de distribución inmensa en el caso del negocio de nosotros, pues se logra un pasito cada día. Es muy difícil que tú el primer día que inicies el negocio hagas los 50 clientes, pero si te pones el objetivo de hacerlo en tres meses o la meta que tú te quieres plantear la divides en pequeñas metas parciales, pues estoy muy seguro. Y en estas metas, el ritual de arranque es importantísimo, señores. Y aquello le llamo ritual de arranque del día, o como yo te sugiero, o te recomiendo que tú estructures tu ritual de arranque, eso es algo que hago yo diariamente. Lo primero que yo hago, o que tú debes hacer, o que yo te recomiendo que hagas cuando te levantes, es agua. Después de estar ocho horas, si dormiste ocho horas, seis o diez horas, si dormiste diez horas, las horas que sean, el cuerpo se ha pasado muchísimo tiempo deshidratado. Y tomar uno o dos vasos de agua inmediatamente que te levantes, yo le pongo un limón a esa agua y hace un efecto extraordinario en el cuerpo. Ejercicio, en estas primeras dos horas de tu ritual de arranque deben haber ejercicio, no solamente aeróbicos, sino anaeróbicos. Tienes que hacer sudar al cuerpo, mover al cuerpo. Es imposible que tú arranques el día, hagas ejercicio y después pases un día mal. Es imposible. Y fíjate que a veces, eso a mí me cuesta mucho trabajo. Y cuando, justamente, cuando hay días que me levanto que sin deseos de hacer ejercicio, son los que más empeño pongo en hacerlo. Y justamente después que los hago, yo digo, qué maravilla, qué fantástico, qué buena decisión tomé en hacerlo, porque ahora mi cuerpo me devuelve justamente con el químico necesario en el cerebro. Bueno, el siguiente que te voy a compartir, el siguiente estructura dentro de este ritual de arranque, es algo que cuesta, cuesta, pero yo te lo recomiendo muchísimo, que es un buen baño de agua fría. Si no quieres entrarle a la ducha inmediatamente fría, pues atibie un poco el agua, pero los últimos minutos que estés en la ducha, cierra el agua galiente y deja que el agua fría entre en tu cuerpo. Esto genera químicos en el cuerpo impresionantes. Ya sé que la vas a pasar mal, ya sé que es durísimo, pero no te imaginas que es imposible, te lo repito, que tú después de darte un baño de agua fría, te sientas deprimido. Es imposible. La depresión se te fue cuando hiciste eso. Y esto es algo que a mí me causa un efecto muy, muy, muy bueno. Esa respiración que tienes que hacer, porque el agua está fría y te está cayendo encima, esa respiración constante ayuda muchísimo a generar químicos importantes en el organismo. Muy importante también dentro de tu ritual de arranque es escribir. Esto es algo importantísimo, señores. Hay personas que arrancan el día. Tienes que escribir tres objetivos que tú te marques en el día. Pueden ser objetivos pequeños, pueden ser objetivos, deben ser objetivos incluso alcanzables, pero por pequeños que sean o por fáciles de hacer, justamente el escribir esos objetivos y el lograrlos al final del día hace que tú te sientas bien. Incluso, te digo más, después que los logres, date un premio. Date un premio. El que sea. Mira una buena película. El premio que a ti te guste, que te satisfaga cuando logras esos tres objetivos que escribiste en el día, pues te da una satisfacción impresionante. Hay muchas personas que arrancan el día, empiezan a hacer actividades sin ni siquiera saber qué es lo que tienen que hacer concretamente en el día. Y esto es fatal, fatal para nosotros y yo te recomiendo que no lo hagas. Una cosa que también yo hago y que te recomiendo que hagas en tu estructura, de tu ritual, es escribir tres agradecimientos. Esto es importantísimo. Por muy mal que esté la situación de muchas personas, estoy seguro que tienes más de tres cosas por las cuales agradecer. El simple hecho de amanecer, ver el sol y disfrutar de un nuevo día, de estar vivo, un nuevo día, eso ya es motivo suficiente para agradecer. Hay muchas personas que se quejan por gusto, que se quejan, que tienen todo y más de lo que tenían hace muchos años atrás y hoy cuando se levantan se quejan. Esto no lo hagas ni por casualidad. Escribe tus tres objetivos del día, escribe tres cosas por las cuales tú te sientas agradecidos y arranca el día con toda velocidad dentro del ritual de arranque. Y por último, dentro de esta estructura, de estos rituales de arranque, de estas primeras dos horas del día, yo te recomiendo que conectes con tu visión y con tu causa. Esto es un tema que podríamos debatirlo en solamente un entrenamiento, pero voy a hablarte un poquito de cuál es tu visión. La visión es cómo tú te ves. Cómo tú te ves en los próximos cinco años. Cómo tú te ves construyendo el negocio que estás construyendo en el próximo año. Cómo te ves. Tienes que hacer un esfuerzo de concentración y visualizar ese momento en que tú te ves triunfando en este negocio. Si estás en nuestro equipo de negocio, subiendo al podio como coordinador, como RVP o como SVP. Y ese momento, disfrútalo como si ya estuviese sucediendo ahora. Y conecta con tu misión. La misión, o sea, la visión se trata de ti. Cómo tú te ves en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos años. La visión, o la misión, o la causa tiene que ver con qué estás haciendo para impactar a otras personas. Llegamos a esta vida, señores, no solamente para ser felices nosotros como personas, para disfrutar de las cosas que nos da la vida, sino para impactar, para dejar un legado en la vida. Cualquiera que este sea, y tú debes tenerlo muy claro y conectar con esa misión que tú tienes, aunque tenemos todos justamente, Juan Carlos nos hablaba de eso el domingo pasado. Ahora, es muy importante que tú diseñes las circunstancias correctas para que ese ritual de arranque no falle. Cuesta trabajo. Cuesta levantarse a las seis de la mañana, por supuesto, a las cinco y media, mucho más. Cuesta darse un baño de agua fría por la mañana, por supuesto. A los hombres se nos desaparece todo, se nos reduce todo, hasta el cuerpo, los cabellos, todo se nos reduce. Pero es importante que lo hagas. Y sobre todo, diseñar las circunstancias significa poner el despertador a un volumen alto, quedar con un amigo si quieres a las seis de la mañana para comenzar ese ritual de arranque, para hacer ejercicio, postear en las redes sociales el reto que vas a hacer de ahora en adelante, y si no lo haces, pues vas a pagar una multa. Ahora, ponte las circunstancias, crea las circunstancias correctas para que no falles en eso, para que no falles en ese ritual, porque te repito, estas dos primeras horas del día son importantísimas. Créeme que si tú diseñas un ritual de arranque parecido al que yo te he mostrado, es muy difícil que el día te vaya mal. Es muy difícil. Y si te va mal, pues precisamente por haber esas dos horas del día arrancado correctamente, pues probablemente las decisiones que tomes durante el día van a ser totalmente diferentes a que si el ritual de arranque que estás haciendo, o no tienes que arranque, sinceramente, si arrancas el día sin ni siquiera saber para dónde vas ni qué vas a hacer. Tercero es importantísimo. Haz visible tu visión y tu misión. Pero justamente de eso, justamente es lo que yo te hablaba anteriormente. Tu visión tiene que ver contigo. Cómo tú te ves, cómo tú te ves en los próximos años, cómo tú te ves ya recibiendo un premio, algo, exactamente. Cómo te ves con tu familia, exactamente. Y la misión tuya tiene que ver con cómo te ves respecto a otras personas, a cuántas personas estás ayudando con lo que estás haciendo, con tu trabajo, con tu negocio, en fin, a con cuántas personas estás impactando positivamente en la vida. ¿Y por qué es importante que esto lo haga visible? Pues tiene que ver mucho con nuestro cerebro. Y justamente hoy te he hablado mucho de nuestro cerebro, porque es un tema que realmente a mí me gusta mucho. ¿Ok? Y ahí nuestro cerebro funciona de una manera muy, muy, pero que muy interesante. Y constantemente nosotros estamos recibiendo estímulos muchísimos. Por la televisión, por la radio, por la prensa, por nuestros amigos, por una conversación, por instantáneamente, por el tacto, por la vista, por el oído. Estamos recibiendo constantemente estímulos. Y que si nosotros no tuviéramos un sistema que funcione como filtro, pues sencillamente nos volveríamos completamente locos. Y esto, y hay un sistema que tiene nuestro cerebro que se llama Sistema de Activación Reticular o SAR, que justamente funciona como funciona. No sé si tú recuerdas cuando ha sido alguna discoteca, algún antro, algún club, que hay un tío alto, fuerte, con cara de gorila, parado en la puerta, que te dice tú sí, tú no, o que dice tú sí, tú no, y que está constantemente filtrando quién entra y quién no entra. Y él está completamente entrenado y educado para saber exactamente quién entra y quién no entra y cómo tiene que entrar la persona. Y si hay algo que no le gusta, aparta, cacha a la persona, entonces lo deja entrar. Pues así exactamente funciona el sistema de activación reticular, reticular de nuestro cerebro, que es este que está aquí. Y por qué nosotros tenemos que conectar todos los días y hacer visible nuestra misión y nuestra visión. Y hacerlo visible significa imprimir imágenes que conecten o que describan justamente cómo nos vemos nosotros de aquí a cinco años, a qué lugar quieres ir a las próximas vacaciones, cómo quieres pasar el fin de año, cuál va a ser la casa a la cual próxima te vas a mudar, cuál va a ser el coche que te vas a comprar, el próximo coche que te vas a comprar. Y eso también tiene que ver mucho con el equipo tuyo de negocio, con las personas que te rodean, cómo vas a impactar positivamente en la vida de otras personas. Y tenerlo visible y todos los días verlo, simplemente lo que está es activando nuestro sistema de activación reticular y educándolo para que filtre justamente lo que nos interesa ver y lo que no nos interesa ver. Si una persona no tiene educado el sistema de activación reticular, pues evidentemente va a escuchar una noticia, va a escuchar... Va a escuchar una información, va a tener una conversación con un amigo y si no tiene el sistema de activación reticular, digamos, educado, pues le va a entrar cualquier información de manera inconsciente. Así que si tú de manera consciente educas y visualizas cuál es tu visión y tu misión, y esto tiene que ver mucho con el secreto, no sé si ustedes han visto el libro y el secreto, tiene que ver con esto y esto es simplemente así es como funciona nuestro cerebro. Más allá de cualquier magia que nosotros podamos pensar que esto funciona. Cuarto eje importantísimo tiene que ver con temas productivos, señores. Nosotros, el tiempo que nosotros tenemos para trabajar es finito. No tenemos 24 horas para trabajar, lamentablemente no podemos trabajar 24 horas porque tenemos justamente que descansar también. Así que estas ocho horas que nosotros tenemos productivas, tenemos que hacerlas lo más eficiente posible. Y no precisamente por mi naturaleza, sino por las cosas que he visto y que he estudiado referente al tema de productividad. Mis días, yo intento que sean sumamente, sumamente productivos y exprimirlos al máximo, pero esto tiene que ver mucho justamente con dividir el tiempo. Y uno de mis mentores me hablaba de, me recomendaba o no recomendaba dividir estos días o dividir la semana en tres tipos de días. Y ahora te voy a explicar cuáles son esos tres tipos de días que a ti te pueden ayudar mucho a organizar la semana. El primer tipo de día es un día que se le llama Focus Day en inglés, que es sencillamente un día de enfoque. Eso es un día en que tú vas a estar completamente enfocado en actividades productivas. Es un día en que no vas a revisar tu correo electrónico, en el que no vas a hacer actividades de contabilidad. Todos los negocios, señores, necesitan actividades, digamos, no productivas. Organizar tu puesto de trabajo, organizar tu inbox de correo electrónico, borrar, limpiar la papelera de reciclaje, hablar con el contador para que nos resuelva los temas que tenemos contables, hacer las declaraciones. Bueno, todos los días nosotros tenemos cosas que no son productivas. Y yo te sugiero que esas cosas productivas solamente las hagas los días que son de enfoque. Y que ese día, dicho de otra manera, no mezcles ninguna otra actividad en tu día que no sea productiva. ¿Ok? Y ahora te voy a explicar por qué. El segundo tipo de día que yo te recomiendo que tú definas muy bien son, yo le llamo, los entrenamientos que he recibido le han llamado Buffer Day, que son días sencillamente para hacer actividades, son días de soporte, de hacer actividades no productivas. Es el día en que tú no vas a hacer nada productivo, nada relacionado con el negocio, no vas a adquirir clientes ese día, no vas a llamar a nadie. Simplemente son días que tú vas a limpiar tu puesto de trabajo, tirar a la papelera de reciclaje cosas que tenías encima de la mesa y que están estorbándote. Digamos, limpiar la papelera de reciclaje de tu inbox, revisar los correos electrónicos. Son días de actividades no productivas. Y no las mezcles con las actividades productivas, porque si no vas a formar lo que nosotros en Cuba llamamos un arroz con mango, que no vas a tener ni pies ni cabeza en tu día. Y hay un tercer tipo de día que es importantísimo, señores, que son los días de descanso o free days. Eso es importantísimo. Y muchas personas, créeme, que no diferencian en la semana estos tres tipos de días. Y lo que sucede es algo parecido, como que tú tienes tres helados, uno de chocolate, uno de fresa y uno de vainilla, y te los puedes comer por separado y disfrutar cada uno de los sabores de una manera espléndida. O puedes mezclar los tres en un bol, incluso dejar que el sol le dé un poquito para que se derritan y al final no vas a saber ni qué es lo que te estás comiendo, porque no te estás comiendo ni de chocolate, ni de fresa, ni de vainilla, sino es un arroz con mango, justamente, que, como dicen en Cuba, no le brinca a un chivo. Esto es una expresión muy cubana, pero la cuestión es que es una recomendación muy fuerte definir los tipos de días, porque hay personas que se levantan por la mañana y lo mismo, se dedican a adquirir clientes, que a limpiar la bandera de reciclaje, que a atender el correo electrónico, y es una auténtica locura. Y lo que provocas es, al fin y al cabo, es acabar el final del día reventado de cansancio y sin saber exactamente qué fue lo que lograste. Así que mi recomendación es que dividas la semana en tres tipos de días, y los días de una manera que te voy a explicar ahora. Fíjate que, justamente lo pasé, pero es otra cosa que te quiero recomendar, es justamente este libro. En este libro, el autor habla de una manera muy, muy, muy productiva de dividir los días. Y justamente ahora te las voy a enseñar. Fíjate. No sé si tú te has detenido a mirar el perfil de un deportista de alto rendimiento que se dedica a las carreras de 100 metros planos, que es una carrera explosiva, con relación a un deportista que se dedica a correr carreras de fondo, o sea, unos 100 metros, o carreras de larga distancia. Fíjate que el perfil físico de esos dos es completamente diferente. Y el deportista que corre 100 metros planos, déjame decirte que más dedica tiempo en descansar que en entrenar. ¿Por qué? Porque fíjate que el músculo, los músculos justamente crecen cuando estamos descansando. Y si tú estás durante todo el día, trabaja, 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 y no tienes bien diferenciado durante qué tiempo vas a hacer labores de trabajo y durante qué tiempo en el día vas a descansar, te prometo, porque a mí me ha pasado que acabas el día reventado. ¿Ok? Así que una sugerencia que yo te doy es que hagas intervalos de tiempo de 50 minutos intensivos en el trabajo, sin WhatsApp, sin notificaciones de Facebook, sin nada. Simplemente teléfono en silencio o apagado y total concentración durante 50 minutos. Y después un intervalo de tiempo de 15 minutos de descanso en la que cierres la computadora, te salgas a estirar las piernas, te tomas un té, un café, conversas, hagas una llamada, desconectes completamente de la actividad que estás haciendo. Intervalos de 50 minutos y 15 minutos de descanso, créeme, que van a ser muy, muy, muy productivo tu día. Muy, pero que muy productivo y esto es algo, ¿y cómo lo vas a lograr? Porque muchas personas me dicen, bueno, ¿y cómo logro eso? Pues justamente una de las mejores inversiones que yo he hecho y que te recomiendo que hagas es en un cronómetro. No vale el teléfono. O sea, no vale el teléfono. ¿Y sabes por qué no vale el teléfono? ¿Sabes por qué no vale? Y te lo puedo, digamos, confesar. Es que cuando tú pones el cronómetro del teléfono para hacer esos intervalos de tiempo y suenan esos 50 minutos, lo que vas a hacer es mirar el teléfono. O simplemente, teniéndolo en el teléfono, te vas a desviar completamente tu atención. Esto es algo que, que si yo no tuviera un cronómetro al lado de cocina, por ejemplo, que te puede costar, qué sé yo, 200 pesos mexicanos, que son, vienen siendo unos menos de 10 dólares. Pues ese cronómetro, créeme, que ha sido una de las mejores inversiones. Porque justamente, teniendo ese cronómetro encima de la mesa, te ayuda a programarlo y estar totalmente concentrado. Es muy importante que en esos 50 minutos tú no estés revisando tu WhatsApp, revisando Facebook, porque no funciona, no funciona así. Y créeme que va a ser un total de sol. El quinto eje del éxito, y ya con esto casi, casi que terminamos, es, señores, es diseña y protege tu espacio. Esto es importantísimo. Las personas que yo he conversado, que no sé si tú te has puesto a percatar, no sé si hay alguien en la sala que haya practicado artes marciales. Yo realmente nunca he practicado artes marciales, pero sí he conversado con personas que lo han hecho y he visto el ritual que siguen las personas que hacen artes marciales en serio. Ese espacio que ellos utilizan es un espacio, digamos, que no solamente es un espacio para hacer deportes, sino un espacio de espiritualidad también. No sé si has visto en las películas de artes marciales que también ese espacio donde ellos practican es un espacio totalmente diseñado para conectar, para inspirar en la actividad que estamos haciendo. Y una de las cosas que yo te recomiendo es justamente eso. Diseña tu espacio. No tiene que ser un diseño de altura. Simplemente organízalo y ponlo de tal manera que conecte diariamente con tu espíritu, con tu estado de ánimo y que te inspire a hacer cosas productivas en el tiempo que estén ahí. Y es muy, pero que es muy, pero que es muy importante es que eduques a tu gente ahora más que nunca que trabajamos en casa, que el negocio de nosotros, bueno, el negocio de nosotros es desde casa, lo hacemos desde casa. Y ahora más que nunca educa a tu gente para que sepan que durante el tiempo en que tú estás en tu espacio, ¿ok? No, en tu espacio no te interrumpan. Es muy importante. Edúcalos porque puede pasar que tú estás, qué sé yo, cinco horas, aunque tú no estés las cinco horas productivas así, concentrado en el trabajo si no caigas en intervalos de tiempo. Educa a tu gente para que si tú estás cinco horas incomunicado y no les respondes el teléfono, sencillamente no pasa nada. Sencillamente es que estás concentrado en la labor que estás haciendo para que no se preocupen. Pero edúcalos justamente para que ellos protejan ese espacio en el que tú vas a estar trabajando. Ahora más que nunca es importante que estamos trabajando desde casa que tú tengas eso. Otra cosa que te recomiendo muy importante es que tú utilices en tu, digamos, en tu espacio anclas que te ayuden a conectar, digamos, con la actividad que tú estás desarrollando. Un ancla puede ser un bolígrafo, un simple bolígrafo, que sea el bolígrafo, no el que tú utilizas para hacer la lista de la compra o el que tú utilizas, no, no, que sea un bolígrafo, que sea el que tú utilices para tu negocio, para escribir las notas en tu negocio, para escribir esa lista de clientes, que sea un bolígrafo, que sea para tu negocio o para tu trabajo, pero que conecte con esa actividad productiva que tú estás haciendo, una agenda que no sea agenda, que sea una agenda cara. Gástate el dinero en una agenda cara de manera tal que las cosas que anotes en esa agenda sean cosas que dupliquen o tripliquen el dinero que vas a producir cuando tú escribas una nota importante. Si tú te compras una agenda que te costó, que te costó 50 centavos dólar, pues probablemente, pues escribas ahí hasta la lista de la compra y no te importe. Y además, una cosa que yo utilizo es una taza, es una taza muy bonita que es justamente que cuando yo agarro esa taza y la pongo una taza para té, para café, que cuando yo la pongo en mi escritorio y ya me preparo a trabajar, pues justamente conecto con esa actividad productiva que estoy haciendo y que me ha ayudado muchísimo. Esas son tonterías, son rituales, pero son rituales que ayudan muchísimo. Si tú te pones a pensar, si tú te pones a pensar en los deportistas de alto rendimiento, todos tienen un ritual, vamos a decirle manías, ¿ok? Ahora vamos a decirle, vamos a llamarle de otra manera, son rituales. Esos deportistas de alto rendimiento que si tú te pones a observarlo tienen rituales que lo conectan, que lo hacen concentrarse con la actividad que están haciendo. No sé si tú te has fijado, a mí me gusta mucho el tenis y durante mucho tiempo seguía al tenista, a este Rafa Nadal. Es el tipo más maniático que yo he visto en mi vida. Es interesantísimo. Pero es un deportista de altísimo rendimiento y tú ves como se sobrepone a situaciones complicadas en que prácticamente está a punto de perder el juego y el tipo logra simplemente remontar el juego. Y si tú te pones a observar a estos deportistas, tienen unos rituales que lo hacen simplemente, que parecen tonterías y tú dices, pero que están medios tontos, medios locos, ¿no? Pues justamente esos rituales son los que hacen es, lo que hacen esos rituales es desconectarlos completamente del entorno, del público, de la gritería, de los ruidos, de la presión de ganar o no ganar y justamente están concentrados de por dónde viene la bola y por dónde, cómo hay que darle. Señores, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche. Te repito y te resumo los cinco ejes. Controla los químicos de tu cerebro. Si tú sabes que haciendo ejercicio, socializando con tu equipo, con tu grupo, planteando tus objetivos, etcétera, generas químicos que te ayuden y tú sabes que esto funciona así, haz rutinas diarias que hagan activar estos químicos, diseña estas dos horas primeras del día, estoy seguro que tus días no van a ser iguales una vez que tú diseñes y hagas y te plantees y logras las circunstancias para lograr esto, conecta todos los días y imprime esa visión cómo tú te ves y esa misión cómo te ves de cara a la gente a cuántas personas vas a ayudar en el próximo cinco o diez años. Divide tus días, divide tus semanas en días, en diferentes tipos de días y divide los días justamente en fracciones de 50 a 15 para que sean más productivos y protege y diseña tu espacio de trabajo de manera tal que nadie vaya a interrumpirte durante tu actividad productiva. Muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche con nosotros. Nuestro equipo de negocio Uniteam simplemente hacemos esto todas las semanas o al menos dos días de las semanas al mes para ayudarnos mutuamente para cooperar. Así que si tú eres parte del equipo espero que haya sido productivo y si no eres parte del equipo pues nos esperamos te esperamos en el próximo día que vamos a tener un invitado también que nos va a ayudar muchísimo en nuestro negocio en diferentes fases de nuestra vida. Muchas gracias y muy pero que muy fantásticas noches. Excelente Ramón ha sido una presentación que nos ha dejado mucho por lo menos en lo particular ratifica prácticamente la planeación y control del día que traemos muy enfocado y bueno creo que ahora lo que voy a tomar que tomé nota prácticamente de todo pero fíjate que algo que yo no estaba haciendo no estaba segmentando los días y esto fíjate que me acabas de ayudar muchísimo con esta parte de la segmentación porque si tenía segmentado el día hacer todo todos los días eso sí todos los días ejercicio todos los días leo todos los días ordeno todos los días administro todos los días opero y fíjate que creo que si los reordenamos pues estoy seguro que podremos ser más 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 eficientes y sobre todo estar más armoniosos me encantó estos estos pilares yo voy a habilitar nos quedan 10 minutos prácticamente así es que voy a habilitar el chat para si ustedes traen un segundito para poder compartirles y que nos digan qué opinaron si tienen alguna pregunta algo algún libro bueno pues es el momento bueno señores esto no esto que les compartí no es no son actos de magia no sencillas son cosas que se ponen a pensar cosas sencillas de hacer fáciles de hacer no es nada complicado no es nada del otro mundo pero precisamente tiene que ver con eso un resultado que para muchas personas resulta extraordinario se lo repito es algo sencillo o fácil de hacer repetido muchas veces ponte a pensar ponte a pensar en aquellas personas que nosotros hacemos en nosotros que hacemos el negocio ACN Flash Mobile ponte a pensar en lo simple y lo sencillo de hacer que es el negocio créanme créanme que nosotros yo tengo actualmente yo manejo tres negocios actualmente y de los negocios que yo manejo pues también son fáciles de no hacer ok y justamente de eso trata la conferencia de hoy que los resultados organizar nuestro puesto de trabajo es fácil es muy fácil pero también es fácil de no hacerlo y entonces ahí es donde está puede ser que la gente se frustre y puede ser que la gente pues falle y a mí te lo digo me han ayudado mucho estas cinco cosas las vengo haciendo durante mucho tiempo y cada vez las personas no sé si alguien por ahí tenga algún comentario alguna pregunta alguna recomendación que busquen de algún libro o de los libros si no me quieren o de los